Y a 64 pesos, ¡se vende sola! Bueno, problema para Nacional, se va a Ocampo. 40 minutos de partido, primer tiempo. Lateral que hace Estudiantes de La Plata. Ahí se quedó Nacional, va subiendo Godoy. Hay peligro, está el gol de Estudiantes. Gol en contra. Gol en contra. Estuvo el toque del atacante de Estudiantes de La Plata, Castro. Y antes de que entrara la pelota, desvía en un zaguero, la toca, la rosa. Un zaguero Nacional, la pelota, iba a la red. Creo que fue Marichal. Está ganando Estudiantes con la salida de Ocampo. Quedó descuidado del carril de La Zurda. Sin esa doble barca que hacían Ocampo y Lozano. Y Estudiantes aprovechó una salida rápida de Godoy en el lateral. Pasó hasta el fondo, después el toque para el uruguayo Castro. Y la pelota, la rosa, antes de que entre un zaguero Nacional. Está ganando con, yo creo que el gol vale decir que fue de Castro, Estudiantes, por un tanto contra cero. Señores, lo superaron muy fácil a Nacional por banda izquierda. Decidieron una jugada muy simple a los...